¿Cómo se explica el marco legal? ...ha detenido en flagrancia y se presume que es por el artículo 346 del Código Penal que regula el delito de rebelión. Quiero precisar que siempre le indiqué a la señora Sada Goraichón que el dinero sería para mí, para el ministro de Vivienda, General Alvarado, y el presidente, Pedro Castillo. Fueron las declaraciones de Zalatiel Marrufo las que empujaron a Pedro Castillo a ensayar su acción de tiranía. Disolver temporalmente el Congreso de la República. ¿Quién lo llevó a tamaña decisión y a convertirse en una parodia de dictador, de usurpador? Realmente se sintió acorralado. Los buses están tratando de avanzar, pero se está haciendo como un despelote. Observen cómo en un segundo se han salido las cosas de control. Las compis atan de pasar. La gente está poniéndose violenta. Y aquí, en un segundo, todo se ha salido de control. Observen. Cuidado con las piedras. Hay que cruzar, hay que cruzar para acá. Vamos a tener que retroceder. Cuidado con las piedras, cabrón. Observen, ya he tirado la primera bomba lacrimógena para poder hacer que la gente retroceda. Uno de los escenarios más relevantes de esta maratónica jornada en la que salió airosa la democracia fue la sede de la prefectura en la avenida España, lugar hasta donde llegó Pedro Castillo. Ahí está en este momento nuevamente la policía nacional avanza y las piedras vuelven a volar. La policía está pidiendo que la gente retroceda y observen la cantidad de piedras que están y nuevamente comienzan las bombas lacrimógenas. Cuando se trata de un delito flagrante, cualquier persona puede detener a un ciudadano que está cometiendo ese delito, o sea, que está con las manos en la masa. Y en el caso del señor Castillo, él estaba con las manos en la masa porque acababa de indicar que suspendía, suprimía al régimen constitucional. Pasada la tormenta, la calma llega, pero esta debe traer análisis y entendimiento. ¿Cuál es el marco legal para esta detención? ¿Qué pasará o podría pasar con el hombre que con un muy pésimo cálculo intentó quebrantar las vías constitucionales de la nación? Este fue el triste final para este expresidente constitucional que se escudó en el discurso de las demandas del pueblo. La Fiscalía de la Nación dispone a iniciar diligencias preliminares contra Pedro Castillo en su condición de presidente por presunta comisión del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional, modalidad de rebelión en agravio del Estado. Mientras el sí apabullante abría paso a la vacancia irremediable, Castillo abandonaba por la puerta falsa Palacio de Gobierno. Primero sus hijos, presurosos, cargando bultos armados con apuros, bolsas de rafia y equipaje amarrado o cerrado contra el tiempo. Castillo, en cambio, cómodo, sin cargar nada. Total, la conciencia ya pesa lo suficiente. Salió junto a Aníbal Torres, quien parecía dirigir la operación de escape. Luego de que el Comando Conjunto cerrara filas con la democracia, escape frustrado, detención impactante y todo se centró en la prefectura. La fiscal llegó, vinieron las generales de ley, y ahora Romy Chan nos explica el marco legal. Está detenido en flagrancia y se presume que es por el artículo 346 del Código Penal que regula el delito de rebelión. Ahí está, en este momento, nuevamente la Policía Nacional avanza y las piedras vuelven a volar. La policía está pidiendo que la gente retroceda y observen la cantidad de piedras que están. Y nuevamente comienzan las bombas lacrimógenas. Quiero que vean por acá el tamaño de las piedras que están lanzando. Chequen. Esta es una de las piedras que están lanzando los simpatizantes de Pedro Castillo. En este momento la cosa se ha empezado a poner bastante tensa en este punto del centro de Lima. El gas lacrimógeno nos hace tener que retroceder. ¿Qué viene después de esta detención en flagrancia? ¿Qué da al Ministerio Público un plazo de 48 horas para sus acciones o poner a disposición del Congreso a Castillo? Si nos apegamos a las normas y respetamos justamente nuestro marco normativo, nos guste o no, él ha sido presidente. Y por tanto, la Constitución dice claramente que hasta cinco años después, como cualquier otra alta autoridad, goza de este privilegio. Entonces, entiendo que para que realmente se pueda legalizar esta detención futura que la Fiscalía de la Nación pueda pretender hacer ya a largo plazo del expresidente Castillo, tendría pues que solicitarse el permiso al Congreso para que una vez contado con ese permiso, la Fiscal pueda solicitarle al Poder Judicial una medida que puede ser detención preliminar o también una medida de presidencia. Tras la juramentación de Dina Boluarte, toda la atención se quedó en la Prefectura. Congresistas intentaron ver al exmandatario y frustrado usurpador. Pasada las seis de la tarde, llega hasta este punto el congresista Pasión Dávila. Él está haciendo todos los trámites para poder ingresar a la Prefectura. Primero es una persona, ¿no? Por una humanidad. El Ministerio Público ha adelantado el inicio de investigaciones y de su celeridad, dependerá el futuro penal de Pedro Castillo Terrones. Por lo pronto, ocho horas después de intentar dar un golpe de Estado, el expresidente, en medio de una operación que incluyó helicóptero, fue trasladado al penal de Barbarillo. Mientras, Fiscalía de la Nación realizaba allanamientos en ministerios claves dentro del cuadro de Probable Corrupción, sede de Consejo de Ministros y Palacio de Gobierno. Fiscalía de la Nación y Verde,